¿Cómo les va muchachos? Buenas noches, gracias por vuestros aplausos. Bueno, si ustedes, como gentiles que son, con el permiso de los caballeros, vamos a homenajear a las damas presentes. Dedicándoles esto que la intención musical de nuestro compañero Horacio, en colaboración con José Gallardo, titularon Serenata Otoñal. Música Ella estaba triste y el amor nunca volvía. Ella era el oponio que la flor no sonreía. Sueño, muchacha inventada, la lluvia de cristal para el corazón. Música 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 Música